Nos complace mucho ver a la ciudad señora convertida en toda una señora, 450 años, que han sido de una ciudad hermosa y una ciudad que nos ha dado grandes satisfacciones. Los 450 años se merecen un compromiso mío con una obra importante. Vamos a ver hoy a través de los diálogos qué está esperando Buga, qué quieren los bugueños, a ver con qué me puedo comprometer yo para hacerle un regalo a la ciudad señora. La otra prioridad que nos llevamos y que yo creo que va a ser el regalo de cumpleaños para Buga en sus 450 años es el puente del palo de la carrera primera. Iniciamos a llevar el estudio a fase 3 y darle esa gran obra a Buga como en homenaje a sus 450 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!